En Bielorrusia, aliada de Rusia y vecina de Ucrania, crecen los temores de que el país entre en el conflicto. Desde hace un año el presidente Alexander Lukashenko apoya a Moscú y acoge a un número elevado de soldados rusos en su territorio. Hasta ahora el mandatario bielorruso ha evitado comprometer a sus propias tropas, pero ha acusado a Ucrania de querer atacar a su país y dijo que está dispuesto a enviar a su ejército a luchar si es necesario. Pero muchos de sus conciudadanos entrevistados por la France-Presse no quieren que el país se una al campo de batalla. Lo que nosotros construimos a lo largo de los años está todo destruido y vidas humanas, eso es lo importante. Había un hombre y el hombre se ha ido, no puedes traerlo de vuelta. Por eso rezamos por todos, por los niños, por los hombres, por las mujeres, por todos. El sentimiento general es que la guerra debería haberse evitado. Y ninguno de los entrevistados comparte las acusaciones de Rusia de que Ucrania está dirigida por una potencia nazi y antirrusa. Nada nos separa, no hay nada que divida a la gente común. Pero lo que los divide son los gobiernos que tienen poder sobre las personas a través de toda esta división. Valentina Lapko es de origen ucraniano y vive en Bielorrusia desde la época soviética. Asegura que en Bielorrusia no ha visto ningún resentimiento hacia sus compatriotas. Todos mis amigos tienen una actitud amistosa hacia Ucrania. Nadie maldice a nadie. Se compadecen de ambos lados. Ningún anciano quiere la guerra. Muchos temen que un día los hombres tengan que ir al frente en Ucrania, como ocurrió en Rusia, donde el Kremlin movilizó a cientos de miles de reservistas. Queremos la paz. Queremos que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros maridos no se vayan a ninguna parte. No quiero preocuparme de que estoy criando a mi hijo solo para que sea enviado a la guerra. Durante el viaje de prensa organizado por las autoridades, los militares bielorrusos insistieron a los periodistas de la France Press y de otros medios en que están preparados para cualquier escenario.